bueno aquí ando yo con mis goteras que está bebiendo de la hostia ya llevo ahí y recogió tres litros de agua en fin quería empezar el vídeo agradeciendo a mario farias que es un tío cojonudo de forma entera que le mola también el rollo le mola el tema del garaje le mola el tema de las carnes él tiene unas póster y bueno recibió un mensaje suyo diciéndome qué qué bueno que sí que tenía una llanta tenía tenía una llanta luego la veréis pues una llanta que no iba a usar que si la quería para el proyecto yo no soy muy especial no soy muy exquisito con el tema de cómo os contaría yo que no soy muy pijo coño con las con tanto detalle y tanta cosa yo al revés yo soy un tío muy agradecido y solamente por el gesto de que me quiere regalar una llanta y el tío me la ha mandado sin cargo ninguno y para el proyecto etcétera etcétera pues no tiene por qué hacer ese gesto pues yo la quiero incorporar a la moto porque parece un detallazo de madre y al igual que francisco pues son gente coño que queréis que aplica es que a mí esas cosas no te agradecer así que le dije que guay que me la mandara y que yo tan agradecido también le dije digo coño pues ya pues que estás graba un vídeo enseña tu garaje tu moto y te presentas y yo que sé vale así que os dejo con con mario hola javi saludo amigos de oxy by yo soy mario de formentera y este es mi garaje bueno como decía este es mi pequeño riconcito mi garaje donde aquí está esa niña que estos días bueno lleva unas dos semanitas que no que no sale fuera por el temporal y que va se queda aquí no tengo tiempo ni de limpiarla siquiera pero bueno esta es una sporter una máster el 2000 2008 más 1200 y como puedes ver por eso original pues queda muy poquillo he leído haciendo cosas y tal dejándolo un poco a mi gusto aquí en el garajito entreteniéndome el manillar recto le he subido las torretas le he puesto este de soporte de 50 kilómetros que es muy chulo que es de una 48 porque el de la meister se queda como muy levantado y queda una cosa muy rara este es muy muy bajito no sé me gustó me costó conseguirlo y me costó adaptarlo a la torre esta pero bueno mira ahí ha quedado lo típico subir el depósito sacar todo el cablerío que viene por aquí el trico bajarle la motivación el cc esto que me gusta mucho quitar de aquí de este sitio la bobina y la llave encendido me gustaban temas aquí abajo por aquí es un poco tostón pero aquí está muy bien me gusta aquí este este me lo he hecho hace un par de años está muy bien la mesita entretenido ahí con esto este es el lo de los cables que va por aquí abajo que aumentaba antes que tapa toda la visión del frontal del motor y no me gustaba nada está haciendo apaños con los leds porque como sabéis las porter a partir del 2007 adelante tiene estos intermitentes que son de led de tres funciones y se funden y son sellados no tienen forma de abrirlo ni reparar nada tienes que cargarte lo así que me ha tocado pillar unos de segunda mano porque por dentro le entra un poquillo humedad ahora muy puñetera y y se sostiene y bueno pues aquí entretenidos originalmente tenía la idea tenía la intención porque una vez se va cambiando de poner detrás esta llanta que me gustaba mucho muy chula y tal pero luego fui pensando otras cosas tal la pillé y es que no me termina convencerlo no sé en fin que he cambiado la de la iron que esta de la iron me gusta más y esta pues me he quedado colgada por aquí así que te la voy a enviar javi para ti para el proyecto de la moto espero que te guste está muy bien no sé qué diámetro de eje tienes tú pero vaya esto con cambiar el rodamiento de que toca pues poco más no tiene más misterio igual si le falta un poquito de pulirla y tal porque está un poquillo así y esto pero está muy bien tiene golpes no tiene nada así que nada esta se va para oxybike bueno javi eso es todo este es mi mundo espero que os haya gustado un saludo a ti para todos los compañeros de oxybike y nada espero que te guste el regalillo de la llanta para el proyecto de la moto nada adelante con el proyecto que está muy chulo nos vemos bueno son las nueve y media de la noche y no sé si creo que sí que se oye está lloviendo que la asco y hace un frío de narices y sigue sin llegar el cigüeñal guille venga hombre tráeme cigüeñal guille bueno estaba ayudándole vueltas porque quería hacer un sisi pero todo lo que he visto por pues no me gusta y como yo al final yo que sé se me ocurren cosas pues he cogido bueno he cogido no he hecho nada pero la idea es coger el soporte original y lo quiero doblar para que acabe más tipo en punta detrás quiero pero no quiero ponerle vamos que no quiero hacerlo con con hierro creo que lo quiero hacer de madera y queda raro pero creo que la moto tiene que tener algo de madera porque como me he dedicado 20 y pico años a la madera creo que un toque de madera es es pues es lo que yo pues parte de mi vida vaya la madera así que no sé aún qué madera qué tipo que la haré pero bueno voy a empezar por algún lado de momento voy a empezar a doblar esto y a ver qué pasa tampoco tengo claro por qué así voy a calentarlo bien el croma se queda limpio como brilla con el calor esto no qué cosas más raras no me quedaba gas no sé si me va voy a tener para dos piezas o para uno y voy a doblarlo vamos que tampoco tengo muchas más oportunidades este día hace un frío que tenga alguna calefacción lo que es espectacular es el cromao con el soplete macho ha sacado todo su brillo luego se enfríe se queda mate pero ahora mismo la puta madre tío se ha quedado de pero vamos bueno le tiramos ya o qué vamos a ver me cago en su puta madre hombre algo lo he doblado yo creo que será más o menos suficiente voy a probar la otra bueno pues le estoy calentando un poquillo ya un rato ya que esto tiene más potencia tú a probar rapidito antes de que se enfríe me cago en la tuerca que ya tengo más cuidado y a esta le falta un poco más creo que le falta un poco más joder la verdad es que Eduardo manos tijeras coño me se fríe puedo ver empujado con un trapo macho las llaves son una mierda a ver si cojo un trapo que tengo aquí a ver si llego ahora falta que queme el móvil no tengo otro vamos Javier los vecinos pensarán que hago aquí anfeta o algo por las noches de verdad que tengo aquí un laboratorio de mierda vamos a ver si así hostia, ahora me he pasado hey, no, Javier ah, pues no me he pasado pues queda más o menos bien bueno, voy a esperar a que se enfríe esa es la idea, niños he doblado los dos coño, parece que lo he dejado clavado son los originales que yo no recuerdo si irán por dentro como los he puesto ahora que no me acuerdo o por fuera tiene ni una marca no sé bueno, da igual me sopla el nabo la movida está que esto le voy a hacer alguna historia para que no parezca tanto el original porque esto llevaba esto que esto creo que todo el mundo sabe lo que es por hostia puta tengo el móvil ahí sin batería lo tengo cogido al cable casi arrancó el enchufito esto iba aquí cuando era recto, claro que era el original que es más feo que un pie o por lo menos a mí no me gusta así que este dobladico y ahora pues ya veré cómo le pongo aquí maderica que suba aquí como en pico o algo ahí muy psicodélico radical o yo que sé bueno, pues la movida es que el Sisi lo quería hacer de madera ¿por qué lo quería hacer de madera? porque normalmente normalmente cosas como los Tatus o o cosas como por ejemplo que es una cosa la moto de mi coleguita Vicente Asuncio que tiene tiene la moto de talles es una moto es una una naga moderna no tiene que ver nada con todo esto pero tiene detalles tiene pegatinas tiene vinilos y tiene cosas que tienen cierto sentido por de sus viajes de sus cosas o de sus vivencias o de sus sentimientos así que yo la moto quería que tuviera algo de madera un poco de madera porque me he dedicado veintipico años a la madera y es lo que más me ha gustado en la vida la madera entonces puede resultar extraño puede ser no lo sé que va a salir de todo esto pero quería que tuviera un elemento de madera y al final lo que se me ocurrió fue el sisi así que fui a una carpintería de aquí de cerca del barrio fue a una carpintería de aquí del barrio digo barrio del pueblo vaya a ver que tenían por ahí de madera restos de madera y cosas de esas y me encontré para el que no lo sepa vulgarmente le llaman hiper porque es una madera muy buena para exterior y tal pero bueno en la pancho así que encontré una madera durísima como dos veces el pino o sea el pino el toble como el pino sería como tres veces el pino o cuatro de dura bueno en principio tenía una idea y voy a hacer otra totalmente distinta así que voy a coger esto el sisi ya lo doble al ángulo que yo quería porque yo quería un sisi muy largo entonces mi idea ahora es incorporarle que seguramente sea así coño no estoy enseñándola o sea perdón coño por dentro esto y se juntará un palo con el otro y un sisi de madera puede parecer dos palos ahora pero bueno mi idea es hacerlo guay ya lo veréis he marcado veis ahí pues bueno ese es el el ángulo que creo que tiene que tener tengo máquinas y cosas para cortar estas cosas pero es de noche es tarde y los vecinos que no son tan on school pues van a acabar hasta el nabo de nipi así que a mano voy a pararlo porque para que veáis como corto un palo niños cuánto tiempo sin oler esta madera nano como 10 años o más ahora recuerdo porque me de porque me deje el oficio que asco da eso que son dos palos esta madera te pica todo el cuerpo y todo eso con la viruta bueno vamos a continuar oye está costando un huevo joder ya se me ha ido el frío vale pues entonces la idea es que le echo dos ingletes en el ángulo que veo que me he pasado un poco es demasiado abierto pero bueno ahora lo rectifico entonces la idea es que se quede una cosa así así pero no así claro cerrado vamos a seguir chicos a probar a ver como se nos ve y me vuelves a preguntar otra vez entonces que me has preguntado jajajaja que te he preguntado no se no recuerdo voy a ver si encuentro unos tornillos y hago el agujer el agujerito este es de es de 6 milímetros vale así que vamos a empezar a hacer los agujeros para poner vale ya voy a cortar bueno vamos a seguir con el sisi de madera la historia es la siguiente me he marcado ahí la posición porque no lo quiero vertical lo quiero un poco inclinado para atrás entonces le voy a hacer unos agujeros ahí primero para poner unas tuercas y fijarlo y así luego ya le puedo hacer la forma ahí del guardabarro porque ahora mismo es como una cuña entonces eso lo tengo que quitar y luego así ya tengo la posición marca hoy ha venido Guille ayudarme pues tirale tu vas cógete un gato mira cógete un gato primero dos gatos o tres gatos y lo pones al metal y a la madera para que no se te mueva la posición ahí aprieta aprieta bien que eso no se rompe un poquito pero miralo tú a ver si está en el sitio si más o menos si está ahí está ahí mira ahí está marcado y la raya que le he hecho yo creo que también tú metele aprieta el pie metele otro al otro lado antes de taladrar para que no se te mueva al otro lado ya está y le metemos ahí tenía un gato por ahí un poco jodido a lo mejor si le aprietan hay uno que no va del todo llega un momento que rula ese es bueno da igual pero si sujeta sujeta a ver mira si está en el sitio javi a ver este sí y este este también este no como está flojito ahí va tira el taladrín mira el martillo mira el martillo el otro día que estuve colgando cuadro ¿qué tiene el martillo? sí ahí está esa la velocidad es que si le das más rápido esa madera la de torras vale ahí no vas a poder ahí ponemos luego la tuerca cambiamos el gato de sitio y ya está pues tirale al otro es que no puedo traer el móvil más para acá porque lo tengo sin batería y tengo que enganchar el puto cable coño qué logística ¿eh? de cable vamos a buscar unos tornillos para eso vale es para ver ahora la medida tampoco le pegas una apretona vale volvemos a meter unos tornillos pasados old school porque tienes una estrella pro vale pues quitamos gatos lo ponemos el gato en otro lado o no creo que no haga ni falta ahora yo no creo que haga falta ahora tienes que hacer el agujero abajo ahora haremos una plenita o lo que sea ¿están en sitio dos? sí más o menos la madera es fantástica vale vale vamos a hacer lo mismo y ahora te digo la idea que tenía con el tema de la curva y tal la chapa la doble con un soplete ¿lo viste? no ah no lo he visto pues está en este vídeo y tal solo creéis que lo podré en este vídeo que aún no han salido son novedad exclusiva vale de puta madre luego todo eso se corta y tal entonces la idea es ahora marcar más o menos una polla para mí ahí vaya mierda de marca hola así y por ahí más o menos vale y aquí a la punta le quiero quitar un poco así en recto y un poco así en recto un pelín así vale no más lío vale hemos marcado la misma distancia de este tornillo a este tornillo y le hemos hecho ahí una marca en línea y el mismo hostia ahí está el agujero de lado porque la línea es esa mira si tú pones esto me lo he hecho a ojo ¿no? pero vamos si no bien bien un martillazo a eso así marcado vale perfecto ahora en otro lado hombre si mola pero lo vas haciendo tú y yo eso lo grabo la mandarina vale aunque haya marcado un poquito para la broca si mira aquí tengo la broca coge la más pequeña quizás a lo mejor no el siguiente número que es un 3 de la del viento de estas semanas tanto viento y tanta mierda antes volaba polen ahora volaba polen partículas de plástico de mierda trozos de harley también vamos guille que me vuelcan la moto que me gusta el metal corta en un viento pero no le pido el tato al tato es que solamente va conmigo si eso el metal será de chichinabo oye no puedes subir la puta moto que me voy a dejar los riñones la subimos si tuviéramos un elevador macho si tuviéramos un elevador pues te puedes creer que estoy tan acostumbrado a trabajar en el suelo si ya te veo que la tengo en el suelo la moto en vez de subirla la vamos a subir aquí un poquito ahora que le pasamos a la del 6 pasale ya directamente a la del 6 yo creo ahora el otro agujero el de 6 vale vale por el otro lado mira chaval el gas monkey unos matados comparado con un guillo y el de alabro como te pilla la ferralla roda lo al revés y la ferralla se le va vale vale perfecto vamos a poner cola buena bueno prepárate gatos muchos gatos pasa la cuña esta antes encajaba bien así vale para que no se nos baja para abajo un gato por ahí me voy a poner luego ajustamos la pieza si no para que no se baje el degraciado está ahí en el sitio si está bueno vale y otro así otro que a lo mejor ponen una arriba y a lo mejor te toca poner otra para que pille el máximo posible si no si ves que eso te corta un cacho de palo me he puesto las manos de cola hasta la boya por aquí tengo otra boja está bien así otro abajo ese es el rollo no abajo no le pondría si bueno aquí abajo por ahí la cuña está sujeta y ahora sería cuestión de esto para que el dinero pero de todas formas yo cuando le vaya a comer ya por eso ahora si ahora le meteremos vale el rollo es ahora buscarle una broca del 5 que se que tenía por ahí mira aquí tengo a ver como está aquí así el que es que si apretas aquí la cuña lo normal es que baje que res vale no así está bien ahora nosotros vamos a hacerle una medida cuando le das presión aquí no hace falta luego ahora vamos a ponerle un pasador aquí vale llega hasta aquí la cuña y otro aquí rectos vamos a hacer un taladro bien hecho aquí y aquí vamos a pasar las dos barras de hierro con cola la vamos a dejar entonces cuando ya tenga las barras de hierro que ya no cae la pieza que se mueve el sitio ya podemos apretar así antes no ok ahora voy a estar bastante jodido entonces yo la moto creo que está vertical yo tengo buen ojo bastante buen ojo le voy a meter le voy a meter uno así espérate a ver creo que me he pasado me está broca en otro 5 ves me he equivocado que era no pues que estaba encima la mesa la del 6 y le he puesto la del 6 menos mal que soy un puto crack neno da un cigarro si un crack pero del 5 si esta hace 5 neno baja el taladro ahí que se quede un paralelo que se emboza de la cola de esta que quita vale voy a hacer otro directamente o que o le meto barro o que se lo voy a hacer desde aquí así que mira a ver la cabeza que me da puta mierda de pitorro tiene esto vale pues espérate que esto hay que hacerlo de otra manera esto tiene un pitorro tío ¿te entiendes la zona? ¿un pitorro? o el pitorro ¿no? mira el pitorro hijo de puta se ha quedado al suelo claro es que si no no puedo ni con pitorro sé que te follen el pitorro me quiero dar desde aquí que tienes más apertura pero es que no quiero meterla desde ahí porque quiero taladra desde aquí el otro pues le taladra ya si no se va a mover claro que se quiere se quiere tomar por culo vale y el otro lo vamos a poner aquí porque como luego eso va en circulito yo creo que está la droga si no te vas a pero no se para que nada para quien marque primero ¿ahí? si ahí esta madera es de hierro tío y que la droga no es de no es de madera no es de madera es metálica y se emboja vale entonces yo tenía por ahí no es de madera los gatos que se han movido creo que se está moviendo a ver que corta sin querer ostias a ver si lo veis lo que hemos hecho ha sido meterle dos agujeros y dos barras de hierro con topeta de cola y ahora ya así que lo puedo apretar el gato si lo pones si ahí también vale te iba a decir va a poner aquí porque así se apoya en el error la idea es que se seque y esto es como dos mechones de hierro cogiendo la estructura en peta de cola y esto yo ya creo que se sujeta web así que vamos a poner un gato y vamos a poner un cigarro que se seque empezamos porque mira la idea primera pero bueno lo pones por lo detrás que de efecto óptico se ve más fácil todo pone ahí uno detrás a ver dos hombres más fuerte todo el rato pienso en la fuerza pero con uno en el medio por uno en el medio ahí sin duda sin duda uno sin duda que con uno ya está sí sí es suficiente más sencillo la moto es sencilla se debe quedar simplificada en todos los aspectos a mí me gusta uno por ahora ponemos un y pro pedimos esto esto mide 23 la mitad de 23 seguro que sí 11 y medio yo qué sé yo qué sé yo qué sé yo te he preguntado bueno pues 11 y medio ya está 11 y medio 11 y 22 y medio y medio en 3 de todas maneras voy a hacer una cosa para asegurarme para asegurarme que no para asegurarme bien para voy a que está hecho una pieza la apoyas aquí a tope centras y así ya el agujero bueno los dos lo va a ser en la misma posición déjame el taladrín déjame el taladrín déjame el taladrín déjame el taladrín qué tal pasa al final ahora es ligado ahí un momento eh it dita ahí y este lo pido y este lo pido vale vale Como esta de mierda Ves como ya ha entrado Vale, vale, vale Sopro Vale Vale, no, resta Quita el ded Joder A nivel, a nivel y todo que esta Si Vale, voy a parar esto Y ahora seguimos chicos ¿Cómo se ve? No le había dado a la garana ¿Eh? Bien Bien La idea por lo menos va siendo La que es Vale, pues ya está Vamos a esperar a que se seque un poquito Y le hacemos la otra parte A ver si esto ya Esto está suelto ya Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Se mantiene bien Se mantiene en forma Vale, pues me lo llevo Voy a preparar la movida Para palijarlo Para palijarlo Bueno, pues ya está Bueno, pues hasta aquí acaba el sí Sí, aún no está acabado Estos son Estos son Lo voy a hacer ahora más de cerca Para que se vea No sé si se verá en los otros vídeos Estos son Estos son Es hierro macizo ¿Vale? En un centímetro Bueno, uno no llega A 8 milímetros Creo que tiene Están clavados ahí Que al principio los puse con Bueno, este que está lijado ya Los puse con cola blanca Bueno, es una cola que se llama D3 Que aguanta más la humedad Es tipo vinílica Pero bueno Luego vi que este se movía Lo saqué súper fácil Con un punzón Y lo puse ya con resina Eso ya es tipo epoxy ¿Vale? Aún me falta pues ajustar La pletina esta Que va Con una forma determinada Aquí detrás Mi idea es ponerle Una chapa Un trocito de chapa Que va a apoyar aquí Y aquí Va atornillada también Y va soldada al soporte Con lo cual me va a coger más rigidez Que ya la tiene Pero bueno, más Y Todo el montón de comentarios Que ha habido De que si el sisi Que si las astillas Que si se rompe Que si no aguanta un pasajero Que si ya lo sé Vamos a ver Aguanta un pasajero Aguanta Porque esta madera Es muy dura Esto no es pino Ni es un roble Esto es un lapacho Es una madera de la hostia Y Ya os digo Que dos tíos Subidos en un palo De estos aquí Intentándolo romperlo Tú no puedes romperlo ¿Vale? Te jodes un pie antes Pero no está pensado Para que se apoye una persona Está pensado Para que se pueda atar Una mochila Y una mochila Normal Porque yo tampoco voy a hacer El viaje al mundo O sea a lo mejor me toca Llevar un día una mochila Con cuatro cámaras Para mis cosas de grabar Y mis historias Pero Vale para eso Decoración Y un poco de tema práctico Que algún día necesito Hacer el viaje al mundo Con la moto O tengo que cruzar España O voy a un evento Que necesito equipaje Pues coño No me cuesta nada Quitar este Poner uno de hierro Y a tomar por culo la bicicleta Ya está No pasa nada Así que bueno No está acabado Falta Unos detalles Unos grabados Falta un montón de cosas Pero bueno Hasta aquí La faena del Sí, sí Ya cuando continúe Pues acabaré Haré un vídeo Del Sí Bueno Se puede decir Que esto es la primera parte Pues habrá una segunda parte Hasta que lo acabe Porque esta semana Me llega ya Repuestos De motor y todo eso Y entonces Un par de vídeos O un vídeo más Ya empezaré con el tema De la moto Con el tema del motor El tema estético Me lo dejaré para el final Lo principal es el motor Que es lo que más faena lleva Así que así está la cosa Señores No os preocupéis Que es de madera Ya lo sé que es de madera No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis